Bueno, la demagogia tiene un problema y es que cuando topa con investigaciones judiciales o topa con informes oficiales, se desmorona de inmediato. La señora Oltra puede decir lo que quiera. Hay una sentencia que ha condenado efectivamente a cinco años, con un juicio repetido y todo, bueno, cinco años de condena, al que era en aquel momento su marido por abusar de una menor en un centro de menores tutelados. La responsable de la consejería y de garantizar el buen funcionamiento era ella, ¿vale? En aquel momento efectivamente su mujer, ¿vale? En esa sentencia la Audiencia Provincial de Valencia lo que se dice es que parecía haber consignas, el término no es mío, aparece del cual en la sentencia, parecía haber consignas trasladadas para no dar credibilidad a la menor y a sus denuncias. Hombre, lo del yo sí te creo es curioso, ¿verdad? Utilizado como lema político. Yo sí te creo a menos que me fastidies políticamente o de qué va esto, ¿vale? Hubo interferencias en la investigación y lo ha contado la policía. No contó ni en los plazos, ni en la colaboración, ni en nada con lo que tenía que haber habido. Eso por parte de aquella sentencia. Pero es que luego, cuando surge la otra historia, la de 175 denuncias adicionales por abusos a menores, el defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana se pone a investigar. ¿Y con qué se encuentra? Y lo ha plasmado en un informe. Se encuentra de nuevo con enormes dificultades para poder avanzar en sus investigaciones. Es curioso, ¿verdad? ¿No dice la señora Oltra que van a contribuir a implantar protocolos? Vamos a hablar de protocolos. ¿Que van a contribuir a defender de la mejor manera posible a los menores? Pues, hombre, sin esos protocolos de protección es complicado. El síndico de Greuches, ¿vale? El defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana emitió este informe. Van a ver dos pantallazos, dos de las páginas donde habla. Y precisamente lo que hace el defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana es pedir que se incorporen protocolos. ¡Qué casualidad! De manera que cada abuso que fuese sucediendo hubiese una información inmediata. Hubiese un cotejo rápido. Los sistemas de control pudiesen acceder a esos datos de manera inmediata. Supiesen cuántos niños podían estar en esas situaciones. Es decir, automatizarlo todo para dar la mejor protección al menor. Vale, el bloqueo fue de tal magnitud a su investigación que plasmó el defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana, 17 de septiembre del año pasado, es el informe hace poquitos meses, los siguientes comentarios. Atención, dado que no recibimos respuesta alguna en fecha 7 de junio, se remitió personalmente a, ¡oh, qué casualidad! La vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Un escrito firmado por el Signe de Gereuches, poniendo en su conocimiento lo sucedido. Lo sucedido era que le respondían con plantillas a cada requerimiento de información. Vamos, que estaban pasando olímpicamente de ellos. Solicitando una respuesta que permitiera recomponer la situación producida. ¿Vale? Atención al término que utiliza el defensor del pueblo. Con la interferencia en la investigación que se estaba llevando a efecto. Interferencia en la investigación, señora Oltra. ¿Esto usted cómo le llama? ¿Colaborar? ¿Mejor protección para los menores? Entonces, interferencia. Vamos con otro párrafo. Con fecha de registro de salida de la vicepresidencia 3 de septiembre del 21, se recibe respuesta de la consejera, Mónica Oltra, que viene a respaldar la actuación llevada a cabo por la directora general de Infancia y Adolescencia, justificando la decisión de agrupar y modificar los cuestionarios enviados por el SINDIC y descentralizarlo todo. Vamos, que lo que confirma es la interferencia. Repito, señora Oltra, ¿cómo le llama usted a esto? A colaborar en la investigación y vamos con el párrafo final. Atención, en otra de las páginas lo que cuenta el defensor del pueblo. Las circunstancias relatadas anteriormente ponen de manifiesto que se ha impedido concluir adecuadamente la investigación diseñada para la resolución de la queja de oficio, lo que obliga a ampliar las actuaciones desarrolladas hasta la fecha. Repítame, señora Oltra, lo de que usted está contribuyendo a la mejor protección de los menores. Esto es lo que ha ocurrido en la comunidad valenciana. Estamos hablando de menores tutelados. O sea, lo siento mucho, esto es de vergüenza. Y encima que tengamos que aguantar la perolata, esta especie de demostración demagógica, porque yo soy la atacada, voy a resistir. No, 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 no. Usted no tiene que resistir nada. Hay una cosa maravillosa en política y es que cuando te han pillado con el carrito los helados, dimites. Quienes tienen que aguantar y están aguantando, los pobres son los menores en los centros de menores tutelados. Eso sí que están aguantando. Y lo que hay que hacer es protegerlos. No actos de gallardía política de sabidios, que cuando tienes un informe como este, te tendrías que haber marchado inmediatamente. Cuando tienes una sentencia a la audiencia provincial que te está diciendo que parecía haber consignas para no darle credibilidad a una menor que se ha confirmado el abuso, y encima quien abusaba era el marido de Mónica Oltra en aquella fecha, eso en cualquier democracia implantada dimites en cinco segundos. El resto no es ninguna gallardía, no es ninguna valentía, es de tener la cara más dura, más dura que el acero. Es tremendo. Sí, sí, pero hay una responsabilidad política, es decir, ¿os acordáis de cuando le decían?